Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Déjenme comentarles dos o tres cositas para ser muy breve, porque en definitiva creo que lo que todos están esperando, estamos esperando, tiene que ver con las menciones, esos cortos de los 185 que van a tener menciones, de los cuales algunos están acá, como bien decía Mariana nuevamente. A Rodar Escuela es un programa que tiene 10 años, yo no me canso de decirlo, en cada una de las recorridas que hacemos en la provincia, cuando hablamos y en algunos actos referidos a otros programas, hacemos mención a Rodar Escuela, no son muchos los programas que tienen una extensión tal. Es difícil sostener 10 años de una política pública. Y eso se sostiene por lo que se ve acá, porque las escuelas lo han tomado como propio, como propia, porque el medio audiovisual, porque el arte en definitiva es una forma de expresarse, y la han tomado como propia a partir de cada una de las convocatorias. Las temáticas, que año a año van variando, algunas se mantienen, las temáticas que este año hemos puesto en juego, también muestran que no solamente en las escuelas, a Rodar Escuela tiene un impacto porque llama la atención a hacer un corto, porque nos animamos a filmar, porque nos desafiamos a escribir un guión que tenga sentido, que entretenga, que nos entusiasme mientras lo hacemos, pero que también pueda entusiasmar al compañero o a la compañera, a la mamá o al papá o al familiar que ve ese corto, sino que también nos permite aprender y nos permite enseñar. Y si no fuera así, Mariana lo tiene muy claro, siempre me lo comenta, la cantidad de plataformas en las cuales los cortos de a Rodar Escuela en estos 10 años son utilizados y están disponibles de manera gratuita. Han recorrido el país y Latinoamérica muchos de los cortos de a Rodar Escuela, que en definitiva son las producciones de las escuelas, de nuestras escuelas públicas, y creo que eso vale una mención, vale destacarlo.